La literatura de los aztecas. Poemas sacros épicos. Lectura de Eduardo Figueroa. Juego de pelota funesto. Juega a la pelota huémac. Juega con los dioses de la lluvia y la tierra. Le dijeron los Tlaloque, ¿qué ganamos al jugar? Huémac responde, mis jades, mis plumajes de quetzal. Luego los dioses dijeron, eso mismo ganas tú, nuestras verdes piedras finas, nuestras plumas de quetzal. Ya juegan a la pelota. Huémac, el juego ganó. Ya vienen los dioses a cambiar lo que han de dar a Huémac. En vez de plumas de quetzal, le dan mazorcas tiernas de maíz. En lugar de plumas finas, le dan mazorcas con verde hoja, con lo que dentro contiene. Huémac recibir no quiso. No es esto lo que aposté. ¿No eran jades? ¿No eran plumajes de quetzal? Eso quitadlo de aquí. Dijeron los dioses. Bien, dadle jades, dadle plumas, y tomaron sus dones y se fueron llevando sus tesoros, y en el camino decían, por cuatro años escondamos nuestras joyas. Hambre y angustia han de sufrir. Y cayó hielo tan alto que a la rodilla llegaba. Se perdieron los sustentos y en pleno estío cayó hielo. Y tal era el ardor del sol que todo seco quedó. Árboles, cactos, agaves y aún las piedras se partían estallando ante el reverbero del sol.